La vida es tan cortita Siempre ser el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chicar su madre Mi amistad no está en venta, yo la doy si la respeta Hoy tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho ¡Puro dos carnales! ¡No se me enrede mi compa! Cuando me piden paro, con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde, diabolengo Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento Y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo para rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho Ando listo para trabajar, no tengo tiempo de enredarme Menos andar con envidias Si de frente me han de respetar y por la espalda han de ladrar Debo saber que así es la vida Si nacimos entre chiva y vaca, ¿para qué se me alucina? Caballero en personalidad, ¿por qué así me enseño? Ni a pa' que no se me suba la mente De todas las cosas que dirás Lo que sale de tus gargantas Se sostiene con los dientes Es por eso que no soy corriente Y no agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto ancho De guaraches y de rancho Humildemente es el cimiento Al tirante en calles empolvadas Con toda la chavalada Aterrados y contentos Pero lo mejor de mis raíces Es que nunca me avergüenzo Los cacales y caminos reales Los canales y nogales Fueron parte de mi vida No soy hombre de mucho pelear Pero pa' poderme cuidar Para eso me cargo un tierrito El respeto grande y buen amigo Y en caliente se los digo Yo nunca me atraso Somos hombres, no payasos Verdaderos rancheros y con modales Y viejones muy bien me cuidaron Buena crianza me inculcaron Mis respetos pa' mis padres También me dijeron Ponte trucha si quieren hacerte male Pues la palomita Tu que andas muy alineada Ve y platícale a toda la chavalada El haber nacido en Cunominde Es parte de la enseñanza Nomás pa' que se pongan la pila Los que niegan a su raza Quiero que te vayas Y que no regreses Quiero que no sepan más de mí Porque yo sé que te haré sufrir Y tú te podrías arrepentir No hay asegurado Una linda historia Por si acaso es lo que tú crees Porque esto no es la primera vez Porque esta parte ya me la sé Cuento de nunca acabar Dios me puede castigar Y tú me gustas Y tú me gustas Pero para algo formal Mas sin embargo No demuestro educación Acostumbrado Digo a mi corazón A jugar con las mujeres Al amor Por eso mismo Quiero que te marches ya Porque por más enamorado Porque por más enamorado Que yo esté Soy muy fanático De la mujer Que me sonría O que me empiece A coquetear Me disculpa Me disculpas Y que te vaya bien Y así nomás mi reina Puro dos carnales Y a final tenés Cuento de nunca acabar Dios me puede castigar Y tú me gustas Pero para algo formal Mas sin embargo No demuestro educación Acostumbrado Digo a mi corazón A jugar con las mujeres Al amor Por eso mismo Quiero que te marches ya Porque por más enamorado Que yo esté Soy muy fanático De la mujer Que me sonría O que me empiece A coquetear Me disculpas Y que te vaya bien Muchacho alegre Amigo como ninguno Voy a brindar Por tu ausencia En mis nuevas borracheras Ahí trabajando Te miré de doce a doce Con un cigarro en la mano Fue tu estilo Y fue tu porte De tus palabras Nunca oí decir Y no puedo Nunca conociste el miedo Y de eso yo fui testigo Fui aventado Caballero bien portado Te quitabas la camisa Para dársela a un amigo Enamorado Enamorado Porque así eras de través Tus abrazos Y tus besos Se los quedará Tu amado Siempre al chingazo Le perreamos al comienzo Le perreamos al comienzo Hombre cabal de vestimenta Hombre cabal de vestimenta Muy sencilla Con cachucha y barba negra Si es como te recuerdo Teníamos planes Teníamos planes Pa' triunfar Pero que te ibas a marchar Es algo que nunca escribí yo En mi cuaderno Había un delirio Que querías a tu manera Y eran las motocicletas Se miraban encierrado Fui responsable Cuando había que trabajar Pero si había que descansar Te la pasabas enfiestado Enamorado Porque así eras de través Tus abrazos Y tus besos Se los quedará Tu amado Sé que te vas Porque aquí no existe Luviera Francisco José Y Flores Cortés Fue tu nombre Aquí en la tierra No soy ostentoso No soy presumido Siempre trabajándome Al bebé Llevamos la lumbre Y como de costumbre Varios nos quisieran ver caer Al trompo en la cuerda Al toro por los cuernos Y en el ruego Miras dos que tres Y ese si el tringallo No le falta callo Porque no me arregla Ni un café Alta mi estatura Mi apodo es el Dubba Pero soy Carlitos Malviejo Respetable amigo Siempre al cien conmigo Mi compadre Salvador Chaco Y ahí le va mi compadre Fuerte abrazo Mi compadre Salvador Chaco Puro dos carnales viejones Mi tata en el cielo Hombre verdadero Fue la escuela Fue la escuela que él ya me heredó A salud de viejo Como hay en sus tiempos Con cadete lo recuerdo yo Me ganó la vida Muy honradamente Los que me conocen ya sabrán Mi troquita negra Quien caliente el armo Ese es mi estilo para portar Ráyase mi cuerpo Uno de mis vicios Y una cadenita de plata No he sido de pleito Tampoco dejado Porque así me lo enseño mi apá No he sido de pleito Porque traigo un peso Dicen que no soy el mismo Señores no se confundan Me encuentro en el mismo piso Pues que me quieren abajo Para poder ser su amigo Me trataron de su perro Y ahora andan muy ofendidos Pensaron iba a andar siempre Batallando por lo mismo No presumo de billetes Ni tampoco de ser feno Pero corriente no soy Todo fue gracias a Dios A los que me humillaron Y me hicieron menos Miren donde estoy Ya ni me quieren hablar Dicen que no soy igual Me querían ver ponchado Y en una rectita Les pegué un honro Ay Tengo casa llena carnal Pa' que sepan Mierda Ahora escucho vocesitas Y las escucho a lo lejos Hablan de mi por la espalda Y yo me mantengo discreto Vamos recio pa' delante Y no más los dejo viendo Los hechos hablan solito Ya lo habíamos batallado El árbol al fin dio sombra Hace mucho lo plantamos Lo poquito que yo tengo Nadie me lo ha regalado Y si les debo un favor Ya se los pague con dos Pa' que no anden hablando Menos divulgando Que se me olvidó Todo fue gracias a Dios Hoy la vida me sonrió Aproveché la renta Tenía casa llena Y les pegué un honro Hombre reservado de mirada Sería muy inteligente Maneja el negocio Tiene varios socios Y se llama Pepe Hace bien las cosas Porque así le gusta No piensa en qué suerte Se llama experiencia Y ya son varios años Andando en el ruedo Que este gallo tiene Pareciera serio Pero es buen amigo Tiene buen estilo No anda presumiendo Porque desde niño Aprendió ser sencillo Hubo malos ratos Eso ya pasaron Le salió colmillo Hubo buena crianza Buenas enseñanzas Tuvo buena escuela Por eso es muy fino Ahí en Mexical Llegaré a este mundo Pero ahí en Colima Fue donde las cosas Se agarraron rumbo Hoy empieza a clave Se ganó el respeto El mayor y el mismo Ganó la confianza Por su inteligencia Y por ser muy derecho Firme en el camino Va afinando arte Por muy buen equipo Va sacando lumbre Con el buen fantasma Y con los dos carnales Irme en los cimientos Donde está parado Que no todos tiene Buenas enseñanzas Le dejó la vida Y aprendió a moverse Lo presume mucho Pero si se ocupa Sé bien que las puede Calibre 40, 38 Super la 45 Hasta también un R Mi familia siempre va a ser Lo primero Y los traigo en la mente Adoro a mis hijos Mi mayor tesoro Ténganlo presente Para doña Celia Todo mi cariño Madre mía Que suerte Y para el rayado Le mando un saludo Pues llevo su sangre Y un abrazo fuerte Le doy mi respeto Porque lo merece Muchas gracias Veo por tus enseñanzas Sabe que lo aprecio Por hacerme fuerte A todo el equipo Vamos pa' adelante Chavita y Alconta También a José Raya Rafa Bautista Somos afinarte De aquí pa'l real No me han de ver Patrullando la Sierra de San José Al más allá Me le integré Cuando aquella madrugada Mis ojos se ven Pendientes de mis terrenos Sé bien que mis pistoleros Siguen al millón Aquí o allá La misma da Porque sigo siendo Aquel chaca caña Vean Que de olvidar Es escuchar De avionetas Con pacas para negociar Pa' aterrizar Divisaban Bastantes pistoleros Junto al militar Que la barrera Su gran temor Ya se acabó Pero les dejó mi huella Con el equipo De Canaclán De Canaclán Fue el guachito Estuvo en la pelotera Donde morimos Amigo chucu y te de extrañar Hay gado y veintinueve Oso y el jaguar El veintisiete Y el cabo ahí van Hombres de radio y cuerno Para detonar Mi familia Me ha de extrañar Y rumbo al campo santo Me van a llorar La sierra fue Mi gran querer Mi personalizada Escuadra que adoré Y a mi mujer Te vas a arrepentir Cuando me veas Con otra Al vernos de la mano Y al besar su boca Te vas a arrepentir Y te lo digo en serio Por haber despreciado De este humilde ranchero Te vas a arrepentir Cuando me veas Con otra Al vernos de la mano Y al besar su boca Te vas a arrepentir Y te lo digo en serio Por haber despreciado Este humilde ranchero A veces de guaraches Botas y sombrero Nunca el valor de un hombre Lo hace su dinero Y te lo digo en serio Aunque no tengo nada Estarás cabrón Para que tú te encuentres A un amor sincero Te di lo que yo Te di lo que yo pude Y en cambio Lo dudo Tal vez era poquito Tomás todo era tuyo Disfruta mientras puedas Porque el carme existe Te miraré llorando Y estarás sufriendo Así como yo lo hice A veces de guarache Y botas y sombrero Nunca el amor Nunca el valor de un hombre Solamente yo soy Y yo soy buen ranchero Pero estarás cabrón Para que tú te encuentres Un amor sincero Te di lo que yo Te di lo que yo pude Y en cambio Lo dudo Tal vez era poquito Más todo era tuyo Disfruta mientras puedas Porque el carme existe Te miraré llorando Y estarás sufriendo Así como yo lo hice Montando su machapelo Pístola al cinto cargado Con sus manchitas en ojo Las cifras trae anotadas Trae el sombrero de helado Y sus hombres de confianza Dicen que soy traficante Búsquenme a ver si le encuentran Por décadas me han buscado Pero sigo en la pelea Me dan sombra esos pinos De la ciudad a la sierra El dinero por costales No te hace fin a persona La palabra es lo que vale Y de eso aquí hay de sobra Por eso en mi linda tierra A mi nadie me traiciona Me dice en el M grande Él mató pa' mis amigos Que soy mala persona Porque soy un fugitivo Supieran cuantos rellejos Gracias a mi siguen vivos ¿Qué le va viejón? Con mucho respeto Puro dos canales mi viejo Y no es mentira compa nanan Se me parte el corazón Tener mi sangre encerrada Y acordarme de mi hermano Y de algunos camaradas Algún día estrecho su mano Como antes en la tomada Las infocables del norte Toquen canciones bonitas Traigo ganas de tomar Cerveza de botellita En el Alamo Mi rancho Al pie de aquella casita Me dice en el M grande Él mató pa' mis amigos Que soy mala persona Porque soy un fugitivo Supieran cuantos rellejos Gracias a mi siguen vivos Música 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 ¡Azul! Azul era su apodo, por nombre llevaba Juan Siempre será recordado, por todos en Culiacán Sinalo en sede los gran, cualquiera lo llame en paz Como un capo de poder, el señor se dio a notar Lo que quería podía ser, él se daba a respetar Nunca le gustó la guerra, más no se sabía arrancar Hombre muy inteligente, tal vez más que otro cualquiera Sabía manejar su gente, tenía poder donde quiera Desde el rancho el buicio, manejo cualquier frontera Puro carnal viejo Sabía tratar la raza, y también darlo a valer Un corazón con nobleza, nunca habrá otro como él El que de veras lo quiso, al cielo que voltea a ver Desde los años 70, en la mafia ha respetado Siempre lo traían en cuenta, por el gobierno buscado Una vez que fue apresado, pero nunca extraditado Los gringos están muy tristes, al azul vieron salir Él regresó con su gente, ahora ya no será así Dicen que se nos va al cielo, tal vez tenía que morir Algo nivel en cuestiones de personalidad Te respeto, la mata de todo da Llevo bien grabada la enseñanza de mi apá Y no me pienso rajar La pelata pa' ti, no es hoy mixto para trabajar Tan cerca de Santa Chila, mi vida fui a forjar Veinticuatro kiletes, esto mamá, fina mi lealtad Soy mi hombre de respeto y al amigo brindo mi amistad También levanta ya, y ahora donde está Por eso es que le damos pa' delante sin mirar atrás La vida disfrutada, cuando nos acordamos Y cuando comenzamos no había billete para gastar Andamos preparados, siempre listos para trabajar Pero no con cualquiera nos podemos asociar Cuando se para el águila, taclaches son como un panal Yo sé que se me arriman con la idea de vacunar Mi nombre es el defonso y al tirante es como mi ande Mi colección de carros me gusta verlos correr Nunca será un pecado de la vida disfrutar al cielo Pero ya teman, no sé que con esfuerzo lo logré Cerrándonos mirar, amigos que me estén Mis hijos, mis tesoros son mi grande bendición Siempre al orden del día, pa' toda mi familia La tierra de Tequila es donde la navego yo Grupo especial de policías con la orden de capear mi hogar Pájaros de acero, venadeando mi terreno Donde tenía mi familia me tuvieron que atorar Pero aquí sigo en el ruedo Así es la vida Pero las cosas malas vienen y también se van Yo no doy presión porque no es buena compañía Entre amigos no hay envidia Si parientes también quedan mal Yo lo vine a comprobar Que soy un tipo conflictivo Más que semiapelativo y aquí estoy De sobra sé que la cosa anda muy caliente Pero me dicen en el meque hombre de respeto y de valor Los trocas altas y en la veintitrés circularé Ando al pendiente respetuoso con la gente Porque así debe de ser Yo no he de ser agradecido con el que me traicionó Es un compromiso si se caen del precipicio No dejarlos que se mueran Y en mi caso se sordiaron Menos mi compa Alvarado Es mi compadre Que se tomó muy a pecho sus lealtades Eso lo respeto porque es un hombre completo Ser sincero es su talento y como siempre hay chingadaso Yo estoy pa' darle un abrazo El penal no soy fugitivo Pues no tuve los motivos y aquí estoy Con amistades me enfiesto frecuentemente Se pone bueno el ambiente Y con un trago me relajo yo Los buenos carros y los racers pa' pegarme un rol Yo soy Noé y no es que seamos de billetes Todo es por mi vocación Yo soy Noé y no es que loVas